Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos desde Daposo con la gerente comercial del Domocina Gaby Ríos y nos viene a presentar una gran sorpresa que nos tiene también el Domocina para este próximo 10 de diciembre Gaby, un campeonato que se van a disputar, dos grandes ídolas de la gente, dos grandes referentes de AAA y cualquiera de las dos que gane va a ser un honor que porte este campeonato, ¿no? Sí, la verdad, como lo mencionamos en la rueda de prensa, nos quedamos con la espinita de este mano a mano entre estas dos bellezas y entre estas dos rivales, quien sea la campeona, quien se lleve esta chulada de cinturón la verdad es que nos va a enorgullecer es el primer campeonato que se disputa en el Domocina con un cinturón y lo que vamos a hacer es un pasillo de campeones que con este, ahora sí que con este campeonato nosotros vamos a inaugurar nuestro pasillo de campeones es otra sorpresa que le tenemos a la afición que ya después de que gane, quien tenga que ganar, se los vamos a presumir también pero la idea es hacer esto de manera constante y de premiarlos y más que premiarlos, de hacer en el domo un lugar especial para la afición de la lucha libre Así es, es un lugar que ya ahora es la nueva casa de AAA, definitivamente en Toluca y por qué no incursionar más adelante en algunas otras empresas digo, no está de más decirlo, en algún momento se podrá dar pero ahorita están enfocados con AAA, han tenido grandes eventos la llegada de la nueva generación Dinavita, cómo lo logra el Domocina sabemos que ahorita la nueva generación anda por todo el país y pues dentro de sus primeras funciones en AAA porque son las primeras funciones con público y pues traerlos a Toluca Es un cartel de primera, nosotros quisimos darle un aire, un refresh a la afición y también la afición de Toluca se merece todo se merece la mejor cartelera y en este caso, el que nosotros traigamos este programa no sé si vieron que una semana después casi este mismo programa va a la Ciudad de México a otro recinto muy reconocido y la verdad es que traer esta calidad de programa para nosotros es el hacer lo posible para la afición de Toluca lo que les pedimos es que respondan, que asistan porque de verdad este programa no se lo pueden perder este 10 de diciembre es un extraordinario programa Y es una lucha con causa El apoyo para la Cruz Roja ya nos explicabas un poquito cómo se da y pues cómo va a funcionar un poquito más a detalle lo de los boletos, el boletaje para la Cruz Roja, el donativo Ok, por cada boleto vendido se destinan 5 pesos a la Cruz Roja nosotros esos 5 pesos se los entregamos al finalizar hacer el conteo total de todos los boletos es por eso que adicional esta lucha para nosotros nos llena de alegría nos llena de emoción el que podamos apoyar a la sociedad el que podamos apoyar ahorita al sector salud en estos tiempos complicados por la pandemia entonces sumarnos nosotros a esta causa de la Cruz Roja es muy muy importante invitarlos no hubo incremento en los costos de los boletos eso es muy importante entonces invitarlos este 10 de diciembre a que también apoyen Así es, y pues de nuevo la invitación para la gente que nos ve en Lucha Libre entre nosotros y que seguramente va a estar muy al pendiente de este programa Por supuesto, nos vemos este 10 de diciembre a las 8.45 en el Domo Sina los boletos los pueden adquirir a través de la taquilla de manera física o en línea a través de la boletera que es un ticket todavía hay boletos a partir de la segunda fila y en todas las localidades Pues ahí está amigos no se la pueden perder es un gran evento ustedes han visto el cartel y pues continuamos aquí en Daposo Gracias